¡Suscríbete al canal! Hoy Neuquén se incorpora a una nueva construcción nacional para consolidar una propuesta de verdadera inclusión social y desarrollo en la Argentina. Ahora es cuando. UP, instrumento electoral por la unidad popular. UP, instrumento electoral por la unidad popular por la unidad popular. Pareciera que de alguna manera la cuestión del shale oil, esta locura del extractivismo que ya no reconoce ningún tipo de fronteras, de alguna manera está calando en la opinión pública, por lo menos Neuquina, en el medio de tanta orgía bacanal, que son estos gastos alejados de lo que le pasa al pueblo trabajador con estas fastuosas campañas políticas que uno realmente pretende en algún momento se dará a conocer de dónde sale tanto dinero. La cuestión es que se ha desarrollado en Neuquén un seminario sobre, a favor, con panelistas a favor y en contra, la cuestión del extractivismo. Paralelo a eso, se desarrolló también, organizado por la multisectorial contra el fracking, que realmente está haciendo un trabajo impactante, juntando a todos los movimientos sociales, partidos políticos y organizaciones que sienten el llamado de empezar a alertar sobre poner en debate estos temas tan centrales en Argentina y en Neuquén, no por nada Vaca Muerta está a pocos lugares de donde estamos hablando, han convocado una serie de intelectuales que nosotros rescatamos en una parte de esta intervención que hicieron en el Aula Pagoda, nada menos que Maristela Esbampa. El equipo de Cartago, dirigido por Matías Esteves, pudo de alguna manera retratar parte de lo que fue la intervención de una de las intelectuales más sólidas que tiene Argentina, sobre todo vinculándose a la cuestión del extractivismo en Latinoamérica. Con nosotros, una vez más, Maristela Esbampa. En los últimos 15 años, nosotros en América Latina, no solo en Argentina, hemos pasado del consenso de Washington al consenso de los commodities. Este es un concepto muy molesto para algunos, que busca poner énfasis en el hecho de que efectivamente el consenso de Washington se avanzó en la valorización financiera, el ajuste estructural, el llamado ajuste estructural que implicó privatización de servicios y de bienes naturales también, y tuvo un fuerte impacto en las sociedades que implicaron reconfiguraciones muy amplias. El consenso de los commodities es otra fase diferente que está basada más bien en la exportación de bienes naturales, esto es, de materias primas, a granel, desde los países periféricos hacia los países considerados más desarrollados o los países considerados líderes. Sabemos que América Latina tradicionalmente ha exportado bienes naturales o materias primas, pero lo importante es subrayar esto, que en los últimos 20 años se intensificó el proceso de extracción y de exportación, sea de productos alimentarios, maíz, trigo, soja, soja transgénica, sea de minerales como de hidrocarburos, petróleo y gas, y también una serie de infraestructuras, de obras de infraestructura, entre las cuales se incluye mega represas, carreteras, que están al servicio también de esos procesos de extracción que están orientados hacia la exportación. Y que tiene como característica básica el hecho de que son de gran envergadura, de gran escala, es decir, no estamos ante pequeños y medianos proyectos, sino ante grandes proyectos que impactan fuertemente en el territorio y que utilizan nada más de manera intensiva el territorio, así como utilizan lo que ellos denominan insumos, agua, energía, que al ser megaproyectos también utilizan una enorme cantidad de energía y agua, compitiendo con otras actividades económicas. Este es un tema fundamental porque cada vez que hacemos la crítica a la expansión de la mega minería, a la expansión de la actividad o de la frontera hidrocarburífera y ahora con el fracking, estamos hablando también de la amenaza que significan a economías previas ya establecidas, sobre las cuales se desarrolla también un discurso muy devaluador acerca de la poca importancia que tienen efectivamente en el territorio. Así que estamos hablando de un proceso, digamos, que se da a gran escala en toda América Latina, que implica entonces una escasa diversificación o una tendencia a una reprimarización de las economías. Incluso los indicadores muestran que un país tan portentoso como el Brasil tiene una clara orientación extractiva y es el principal exportador, por ejemplo, de minerales. Es decir, que esto alcanza a todos los países, inclusive, por supuesto, o no solo a aquellos que se han considerado tradicionalmente extractivos como Perú, Chile y Bolivia, sino a otros que tenían como una economía más diversificada. La incorporación de otros países como polos de desarrollo le hace China, también impulsa o impacta de manera muy fuerte en estos países generando un efecto de reprimarización porque lo que China demanda a los países latinoamericanos son minerales, es petróleo, es gas, es soja. Y a cambio de ello lo que hace es colocar en los mercados latinoamericanos capitales y sobre todo productos manufacturados. Entonces hay como una vuelta a la reprimarización que se busca minimizar en nombre de las ventajas comparativas. ¿Por qué? Porque las economías latinoamericanas crecen y crecen a tasas muy altas. Ahora bien, este crecimiento económico basado en el boom de los commodities, lo que hace es minimizar, ocultar el fuerte impacto ambiental que estas actividades tienen sobre los territorios, pero también los impactos culturales, sociales, políticos y económicos. Estamos en una posición muy incómoda, muy incómoda porque por un lado tenemos un discurso del progreso, un discurso del progreso que además se busca afianzar en las ganancias, en las enormes ganancias económicas, y por otro lado tenemos un discurso de defensa del territorio, de defensa de la vida, pero en una situación de asimetría total porque encontramos grandes transnacionales o también empresas nacionales y gobiernos que avalan a unas y otras por un lado y por el otro lado tenemos poblaciones que buscan defenderse, que buscan desarrollar un saber experto independiente del poder económico, del poder político, del poder mediático también, ¿no? Un saber contraexperto que además escucha, por primera vez comienza a escuchar los saberes ancestrales de los pueblos originarios que fueron arrinconados y que siempre se constituyeron como la periferia de la periferia, y que buscan tablar entonces un diálogo, un diálogo de comprensión, un diálogo realmente intercultural que esté en la base de esos saberes que cuestionan el avance del extractivo. Así que es una situación realmente muy incómoda y cada vez más extrema porque, insisto, si al inicio, por ejemplo en el marco de los gobiernos progresistas hubo una expansión de las fronteras del derecho, pienso en los casos de Ecuador, pienso también en unos casos que es todavía muy potente, que es Bolivia, expansión de los derechos colectivos. Todas las constituciones latinoamericanas han incorporado el convenio 169 de la OIT y todos los tratados internacionales que hablan de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Todas nuestras constituciones también tienen o han incorporado derechos ambientales, derecho a una vida digna, a un ambiente sano. Tenemos en nuestros países leyes ambientales, leyes marco, que en ese sentido también plantean derechos ambientales de largo alcance, y sin embargo, estas herramientas no las podemos utilizar, no las podemos aplicar y estamos siendo cada vez más acorralados en función de esa alianza empresarial y política que busca la consolidación o la expansión de megaproyectos. Por eso, digamos, no es exagerado hablar de que efectivamente estamos asistiendo a un nuevo periodo de violación, de apertura y violación de derechos humanos. En ese contexto llega el fracking. Y llega el fracking de la mano de un discurso también triunfalista, de una visión eldoradista. Uy, hemos encontrado el último gran recurso que nos salvará de la crisis y que nos dará la oportunidad de lograr el desarrollo tantas veces prometido y nunca realizado, para acortar la distancia que nos separa de las sociedades más desarrolladas. Por fin seremos potencia hidrocarburífera. Históricamente, América Latina se ha creído como el reservorio por excelencia de los grandes recursos naturales. Y en función de cada ciclo, de cada nuevo ciclo económico, sus economías se han adaptado creyendo que efectivamente la explotación de un recurso, el oro, la plata, el caucho, el guano, ahora es el petróleo, el gano convencional, la soja nos sacaría finalmente de la pobreza y nos daría la posibilidad de desarrollarnos. Y sin embargo, no ha ocurrido esto. En el marco de los extractivismos tradicionales, el saqueo y el despojo han sido precisamente el legado. Y hoy en día, al saqueo y el despojo se agrega la depredación ambiental y la amenaza sobre los propios derechos en sociedades que nos creemos o nos pretendemos más o menos democráticas. Entonces, son varias cuestiones las que están sin duda en juego, porque en realidad no estamos discutiendo solamente la cuestión de la sustentabilidad, no estamos discutiendo solamente qué entendemos por desarrollo, estamos discutiendo qué entendemos por democracia. Las demandas de la sociedad son demandas de mayor democratización y de construcción de otras formas de hacer política. En ese marco, la demanda es de democratización de la democracia, implica la activación de mecanismos o de dispositivos institucionales y no institucionales que precisamente avalen la participación de la sociedad, la posibilidad de decidir colectivamente acerca de qué modelos de desarrollo queremos todos nosotros. Chevron ha sido multado y sancionado por el Estado ecuatoriano por 19 mil millones de dólares, porque Chevron cuando era Texaco, y son los mismos directivos los que están ahora, cuando era Texaco, contaminó, produjo, digamos, no por efecto de mala praxis solamente, sino realmente de manera intencional, arrojó aguas de formación y produjo un efecto de contaminación muy grande a lo largo, o más bien entre 140 mil o 400 mil hectáreas, algo que es mucho, si ustedes tienen en cuenta el tamaño de Ecuador. Y luego de un largo juicio que peregrinó, que primero fue a Estados Unidos, luego volvió a Ecuador, en los cuales se denunció precisamente la contaminación ambiental. Además, incluso hubo actos de violación por parte de trabajadores y operadores de mujeres indígenas en el propio territorio. Luego de eso, que finalmente se llevó a un juicio y se sancionó a Chevron, ustedes saben que la Argentina tiene un acuerdo con Ecuador, y Argentina, al principio, efectivamente, apoyó ese embargo la justicia argentina por acción, precisamente, de abogados que venían siendo impulsados desde Ecuador. Bueno, en menos de un mes, la justicia argentina, la Corte Suprema de Justicia, decidió que eso no era válido, que esos argumentos no eran válidos, y abrió las puertas para que Chevron, que ha violado y ha cometido crímenes de lesa humanidad en Ecuador, entre a operar acá en Neuquén, acá en el país, para realizar, vaya a saber, qué actividades y qué problemas vamos a tener, efectivamente, a futuro. No es que sea un modelo, precisamente, de respeto de derechos territoriales o derechos ambientales Chevron, sino, efectivamente, todo lo contrario. O sea, que FIC, fíjense qué tipo de socio ha tomado, precisamente, YPF, para encarar el tema del fracking. En toda Argentina se está desarrollando ya una resistencia contra el fracking. Esto no es casual, esto no es casual porque, en realidad, hay una acumulación de resistencias en Argentina que tiene que ver ya con la lucha que contra las petroleras se ha realizado, por ejemplo, en Neuquén, pero sobre todo las luchas que contra la mega minería se están realizando en todo el país. Y, de hecho, sin duda, fue sin consaltos el municipio, ahí líder del municipio que pasó a la vanguardia declarándose libre de fracking, pero ya ha sucedido con tres localidades de Entre Ríos y también con dos de Mendoza. Y hay, digamos, en ese avance de las luchas, una idea que se empiece por lo local para que se vaya construyendo, precisamente, sentido crítico, saber contra experto y pueda avanzarse en una moratoria o una prohibición de este tipo de actividades. Fíjense, además, las dos figuras entre las cuales estamos, una en Río Negro y otra en Neuquén. En Río Negro, el fracking quiere competir con una economía regional que está asentada hace más de 100 años en nuestras localidades. Quiere instalarse entre peras y manzanas en las chacras. Y Apache, que es la corporación, la empresa que está explotando esos pozos de petróleo, ya se ha instalado y ha buscado, precisamente, el eslabón más débil de la cadena, los chacareros empobrecidos. A esos chacareros empobrecidos les ofrecen una suma determinada de dinero para poder explotar su territorio. Y, de hecho, ustedes se encuentran en Allen que hay ya un sinnúmero de pozos sin control, no se sabe qué se está haciendo, si están haciendo fracking, si explotan, ya hay gas, si explotan, hay gas o lo que sea, no hay información alguna y, por sobre todas las cosas, se busca desplazar a una economía regional que está fuertemente instalada a través de una estrategia más bien devaluatoria, cooptando, tomando, a la población más vulnerable. Y en el caso de Neuquén, fíjense ustedes que Neuquén es una provincia que tradicionalmente ha violado los derechos colectivos de los pueblos originarios. La justicia neuquina, los tribunales de justicia neuquina, son el brazo legal de los agentes económicos y políticos. La justicia neuquina es parte del problema, no es la solución. De manera histórica, ellos se han manifestado siempre las sentencias en contra de los pueblos, de los derechos colectivos, de los indígenas y a favor de las corporaciones y de los propietarios privados. Son contados con los dedos de la mano los fallos de los jueces neuquinos y de las juezas neuquinas, que las hay y muy malas, que efectivamente en ese sentido han fallado en favor de las comunidades. Así que el contexto que encontramos es que, si bien hay una Constitución que dice, después del año 2006, ha incorporado el reconocimiento de los pueblos indígenas, su identidad como pueblos preexistentes, habla de la interculturalidad y otras cosas, en realidad eso es letra muerta. No se cumple la Constitución y se violan de manera sistemática los derechos colectivos de las comunidades. No se aplica para nada, por ejemplo, el derecho de consulta que establece el convenio 169 de la OIT, pero además lo que se busca hacer es confrontar a esos pueblos ante los hechos consumados, para que una vez que ya tengan el emprendimiento en su propio territorio, no tengan otra opción que la de aceptar, además de los procesos de contaminación ambiental, los procesos, los inevitables procesos de contaminación social que eso genera, destruyendo el tejido mismo de la comunidad. Yo creo que todavía estamos a tiempo, creo que todavía estamos a tiempo, hay que discutir, hay que avanzar en ese sentido con un pedido de moratoria en función del principio precautorio, un pedido de moratoria de suspensión de los proyectos por 5 años, lo que sea, pero en todo caso, que efectivamente nos coloquen en la alternativa de discutir y ver cuáles son los efectos que ese tipo de metodologías generan, tener la certeza ante la incertidumbre, digamos, de los daños que genera y la posibilidad de que esto genere daños irreversibles, la única posibilidad, la posibilidad más democrática es suspender esos proyectos. Nosotros estamos convencidos que el pedido de moratoria es efectivamente, está o viene de la mano de un pedido de más democracia. Muchas gracias. Gracias.